Buenas noches amigas y amigos, en este momento, inestabilidad en todo el sur del país. Hemos tenido lluvia prácticamente en todo el territorio, en algunos lugares más, en otros menos. Por suerte volvió la lluvia a Montevideo, llovió, para mi gusto, poco, pero llovió sostenido durante un rato. Ahora está chispeando, va a continuar inestable durante toda la noche y en la madrugada de mañana, sobre todo acá en el sur. Durante esta noche va a continuar ventoso, ya estamos sintiendo los efectos de este ciclón extratropical que estamos viviendo, vientos fuertes y arrachados, a estar atentos con eso. Bajó la temperatura, va a seguir bajando la temperatura. Mañana va a ser un día de... Bueno, mañana va a ser un día de invierno, bajas temperaturas. Y, qué iluminado que está, mandalas. Y, este, continúa la inestabilidad en todo lo que es Montevideo y Canelones durante la madrugada. En la mañana tenemos una mejor aparente y ya hacia el mediodía nuevamente comienzan las lluvias y la inestabilidad en todo el... Miren el viento que hay. En todo el... Miren... En todo el litoral, en toda la costa del Uruguay y en todo lo que es el sur, al sur del Río Negro. Este, continúa la inestabilidad en lo que es Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha hasta el día sábado al mediodía. Seguramente vaya a mejorar un poco antes. Va a estar lentoso, lo cual va a colaborar para que se lleve el viento, ¿verdad? Baja la temperatura. Mañana día de campera. Mañana día... No digo de invierno, pero día de campera seguro. Al norte, en principio sin lluvias. Un poco más de temperatura, pero 20 a 22 grados de máxima. Así que, se va a notar acá. Vamos a andar en 17, 18 grados. Vedemos qué pasa mañana. Así que, bueno, debe ser necesario. Vamos a hacer alguna actualización en la noche. Recuerden que actualizamos exclusivamente en el Instagram. Pones arrobauruguaytormentas en Instagram y nos encuentras. Y como siempre, nuestro emprendimiento, nuestra página de tarot, arroba tarotpinares. Y acordate que evacuamos todas tus dudas acerca de Gloria Residencia Residencial para Adultos Mayores en el corazón de Sol y Mar Sur. Bueno, beso grande, que tengan buena jornada. Bienvenidos todos los nuevos y las nuevas integrantes de este grupo. Beso grande, los quiero. Chau, chau.